Como parte del proceso de proyección de una ciudad deportiva, atractiva para el turismo y generación de estrategias para dinamizar la economía, el Gobierno Municipal respalda la realización del Torneo Nacional Sub-17 Masculino de Fútbol Copa WinSport, Zona Norte, que iniciará este miércoles 12 de mayo en Valladupar. Las Ligas del Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar harán parte de la fiesta futbolera que tendrá como escenario a la cancha del barrio Panamá, habilitada para este certamen, que tendrá todos los protocolos de bioseguridad exigidos por el Ministerio del Deporte, Presidencia de la República, Federación Colombiana de Fútbol y la División Aficionada del Fútbol Colombiano de Fútbol. Para la eficiencia en la implementación del proceso y garantizar la salud de los jugadores, el director de Indupal, Haigler Pérez García, explicó que Será un certamen que no tendremos asistencia de público y lo transmitiremos por Facebook Live de la Liga de Fútbol del Cesar. Diseñamos un plan de contingencia integral acorde con las exigencias que nos plantea el Gobierno Nacional para la puesta en marcha de todos los protocolos de bioseguridad. En otras ciudades se realizó con éxito, por eso queremos replicar la forma en Valladupar y garantizar la salud de nuestros deportistas. Haider Molina, técnico de la Selección Sub-17 del Cesar, dijo que Este es un equipo que ha hecho una excelente preparación con jugadores bien dotados, tanto técnica como futbolísticamente. Son conscientes de las exigencias y representan un torneo de esta magnitud, mentalizados en lograr el primer objetivo que es clasificar a la siguiente ronda. Lo importante es sentirnos como una familia y creo que esa es una de las fortalezas de este grupo. De este grupo clasificarán los dos primeros a la fase semifinal que se disputará en una sede por definir. Cesar debuta miércoles 12 enfrentando a las 3 y 30 de la tarde a su similar de la Guajira.